GIGANTES DE DE LA COSTA A cabalgar con Felipe Pau y su sabor sureste Paganá, pagana, 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 pagana A caballito de palo, a caballito de palo Paganá, pagana, 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 pagana A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Paganá, pagana, 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 pagana A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Paganá, pagana, 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 pagana A caballito de palo Y ahora te enseñaremos Cómo hacer el pasito del caballito de palo Dos manos al frente Agarrando como si fuera el caballito Y flexionamos las rodillas Y brincando dos pasos al frente Cómo lo hace el caballito de palo ¿Listos? Un, dos, tres Pagada, 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 pagada Al caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito Paganá, pagana, 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 pagana Al caballito de palo, al caballito de palo Paganá, pagana, 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 pagana Al caballito de palo, al caballito de palo Paganá, pagana, 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 pagana Al caballito de palo, al caballito de palo Paganá, pagana, 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 pagana Pagada, 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 pagada Al caballito de palo, al caballito de palo Y nuevamente te vamos a enseñar Cómo hacer el pasito del caballito de palo Dos manos al frente Agarrando como si fuera el caballito Y flexionamos las rodillas Y brincando dos pasos al frente Como lo hace el caballito de palo ¿Listos? Un, dos, tres Pagada, 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 pagada Al caballito de palo, al caballito de palo Pagada, 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 pagada Al caballito de palo, al caballito de palo ¡Gracias! Música Música A caballito de palo